y muy buenas a todos aquí de nuevo anonibus hd 95 hd y bueno estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual como vemos vamos a salir afuera mi padre me ve exacto mi padre está ahí enfrente y me dirá escucha este con el novio al y bueno que estamos en el hotel at h porto magno en el cual se encuentra en agua dulce y no está muy mala verdad no tiene pinta de esta muy mala cosa y bueno por lo que veis por lo que veis este es mi cama en la que me acabo de levantar si lo sé esto es por la tarde he echado una buena siesta de la buena y esta es la de matrimonio de mis padres supuestamente son la tele ya que queréis ver todo el espejo en el cual dice la niña exorcista y aparece detrás tuya eso ya es cosa vuestra lo que iba a contar lo que iba a contar sabía que sabía que si me iba de vacaciones iba a grabar algún vídeo por muy corto que sea muy pequeño que sea pero iba a grabar lo todo es claro he pensado y he dicho voy a grabar voy a fijaros allí en fondo allí al fondo os fijáis veis allí al fondo o no no os fijáis allí al fondo de ahí con un barco un yate nosotros no lo veis aquí pero es un yate y aquí como veis esto es la piscina esto es la piscina que como veis allí hay una pequeña aquí está la larga otra aquí debajo otra y allí el fondo por la ni pequeña mi padre allá abajo con arda durán con arda durán allí mi padre a ver ahí a mi padre debajo y bueno como veis aquí estoy grabando y tal cual y bueno el servicio y tal tampoco servicio sabéis el típico servicio que hay en todos los sitios aunque bueno esto es más normal no la duchita esta de mierda que hay aquí al lado es más normal no y esto son tres espejos en el cual dice mira que vos estoy nena esto son típico espejo de lo creído de mierda y se van mirando en todo el mío ya que emociona un bate por si bueno lo que decía que estoy mis padres han ido han dicho yo me voy a la quitar un poco ya por cierto habéis visto mi peinado una raya que parece la de paul pochbá y me peina va me peinado parezco pochbá en blanco pochbá en blanco que me dijo el peru pero oye con esta raya caliente digo por caliente échale ahí caliente y bueno estamos a domingo vale estamos a domingo aquí lleguemos el viernes 20 tanto que fue que viernes me acuerdo que bien después no me acuerdo lo mismo si era 21 o 22 creo que 22 creo y nos vamos el próximo viernes 29 vale ocho edita que es la primera vez que más veces que más veces hemos estado aquí sabéis y bueno yo solamente contar a eso mejor podéis grave más cosas o no a lo mejor os quedáis con 3 minutos de vídeo y subir con ese vídeo y ya está y eso que vais a ver un poco como es la playa de lejos lo veis no así a lo lejos a lo lejos ahí estamos ahí veis hasta la molécula más pequeña esto es solarium vale esa cosa tan pequeña que estáis viendo ahí es el solario y esto de aquí la piscina y ahí hay un niño pequeño ah mira los barrotes estos son me ha llamado mucho la atención porque por estos barrotes lo que hacen no caerse el niño sabe bueno niño que queráis porque ahí cabe un cuerpo no me diga de mí que no me quita el barro de ese vi que había un cuerpo y ahora tú no está ahí abajo firmando los ojos no sabía vale sobre todo para los secretarios de la atleta y ahí está a no del barcelona bueno y los que leí a la atleta y también estar de una ahí abajo firmando dos ojos jurado he clavado hay uno que tiene una barra así una gaza que se pone el tío pero es que si le quita las gafas es que se sigue pareciendo llega una camiseta de manga larga eso correcta obviamente una camiseta de manga larga y va y es que andar tío desde tal manera que te hace arda duradí con su bañalos de socorrista y tal pero se le parece arda duradí que aquí hay otro de mí que es alto super alto que le decimos el nacho vida a lo alto el japichete a lo alto el japichete del vídeo ese del botellón pues pasa que es el japichete pequeño esto de aquí es el nacho vida a lo alto y nada más o me despido vale os dejo con esta pista así que si puedo grabar un vídeo grabo si no o pues hasta luego lugar venga hasta luego gente chao y luego las muy buenas a todos aquí en los de anónimos 25 hp y vengo a contaros o a deciros mejor dicho experiencias de que ya estamos al lunes vale al lunes allá fue domingo el lunes y voy a contar un poco de lo que ha pasado en estos días vale mira resulta que teníamos el coche aparcado en el paseo de la estación de aquí ufff no estamos que deja ir no me vuelvo a ver en el paseo de aquí de de la playa vale paseo maridio total que lo teníamos aparcado pero queríamos meter un poquillo más cerca vale sobre todo para a la hora de tener el coche a mano sacar esterillos para la tumbona 1 1 1 1 y ya que tengamos para casa son billa etc pero todo de la noche y tampoco era muy bien pero igual era muy tarde ya las que la una o dos de la mañana entonces pues como había dos aparcamientos y la cuesta a mal tras con la por la puerta del hotel en frente de la cuesta había dos aparcamientos entonces vamos a pillar esos dos mientras mi padre pues va a coger el coche y la parte no entonces vamos que baja un mercedes tenemos que el mercedes se para esos dos bueno pues eso el mercedes se para y en vez de tirar y en vez de aparcar el segundo aparcamiento vale porque arriba había otro si dijeras que bueno hay dos aparcamientos o sea hay uno y estamos nosotros ocupando plazas de la cual no debemos pillarlo vale pero hay dos aparcamientos vale dos y en vez de atrás se tira para abajo tira para atrás empieza a aparcar mientras mi madre dice oye estamos pillando sitio oye estamos pillando sitio el tío sigue tirando para atrás sigue tirando para atrás sigue tirando yo de atrás mi madre dice que pilla de arriba voy a arriba el tío aparca del todo mi madre salía le he dicho a qué le estoy diciendo que estoy esperando mi marido otro otro mi padre el cuerpo yo corriendo lo va a aparcar y ya dice el tío perdona que tenía la música puesta que tenía la música puesta que tenía la música puesta esto lo otro tenía la música lo siento mucho yo falta de respeto ninguna cuando mi madre dijo perdone estamos guardando sitio estamos guardando sitio vale y el tío seguía 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 cuando mi madre le dijo ya que no le dijo mi padre le dijo de fondo usted lo que tiene mucha cara esto lo otro mi madre se aliamos esto lo otro yo le dije al principio antes de que llegara mi padre ten cuidado si no te vas a rayar el mercedes al rato unido al rato cuando mi padre dijo eso al rato cogieron el coche y se llevaron al mercedes total esta ni nota de que vendrá de que muchos dinericos pero aquí mucha cara tiene la gente por mucho dinero que tenga no te vas a hacer más honrar vale lo digo por mucha gente yo me entiendo vale mucho dinero que tenga no va a ser no va a tener no va a ser muy honrado vale y hay que tener un poco de respeto van un poco de respeto porque porque si te quieres reír estaba reír de niños y menos nosotros que somos de un barrio que no se mete nadie con nosotros vale o sea que ha ido muy mal camino entonces piensa que somos cualquiera de por ahí cualquiera cualquiera que de por ahí y no sabe ni con quién se habían metido vale la la aquí el millonete y con los mercedes vale bueno en resumen también pasó una cosa ya hay un niño que va que está salud no sé cómo se llama un 6 way o algo así el patinete este famoso que lleva a karim benzema vale bueno pues el muchacho siempre iba con el de ese de karim benzema esto lo otro entonces coge y le dice a uno gordo esto monta este el tío que estaba gordo vale gordo no tiene otra que hacer que montarse no entonces se montó hizo eso sí entonces cayó para adelante hizo un accidente múltiple se llevó al del mar y al del motor por ti al de los patinetes que era su hija y es cayó de panza el uno cayó de espalda atrás boom entonces fue una luz y sabe otra que eso es el resumen de estos días vale de aquí al último día intentará grabar mínimo un vídeo como mucho y es el otro vídeo que haga va a ser yendo por el coche yendo ya para fe vale o sea que aquí me despido de los motores de se despide sea hola Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.